A ver si la voy a conseguir ¿Me hace plástico? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Qué te cansas? Venga Sí, voy a apoyar en mi cabeza Así Ahí 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 Así Ahí Sí Ahí Sí Ahí Ahí A ver si se trajo o no se trajo Está costando eh Es que está dando fuerza para aplastarla Ahora se queda muerto Uy que se le va a escapar ¿Lo tenéis solo por la antena? A ver qué hace A ver, a ver, a ver, a ver ¿Le ha soltó, le ha soltó? No Sí, sí Me ha soltó, a ver si ¿No va a ver esa antena? No, 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 se le va a caer, mierda, se le va a caer Ah Mierda ¿Se cayó o no? Sí, está en el suelo ¿Es que está en el suelo? Creo que sí No, creo que está en las hojas, eh A ver si vamos por ella Ok Gracias.